Estamos en el interior de la municipalidad de Patsum, donde tenemos en estos instantes a Mark Green, presidente de IRI, fue ex embajador de los Estados Unidos, además ex congresista. Es un honor tenerlo acá en Patsum y nuestra pregunta específicamente es, después de que se le haya explicado los avances tecnológicamente, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cómo ven los avances? ¿Cómo ven trabajo acá en Guatemala y sobre todo en Patsum? Patsum es una de las más inteligentes que pueden hacer, porque le da a los líderes de Patsum las herramientas que necesitan, que necesitan, que necesitan, que necesitan, para levantarse y que se gobiernan, para ayudar a sus jóvenes a formar su propio futuro. Estoy muy impresionado, porque solo un poco de dinero y un poco de asistencia es being used to open government, to educate people, to create new opportunities, to help young people dream, and to make those dreams come true. And I think that is marvelous. It's wonderful. Vamos a escuchar la interpretación. Es para mí el honor. Para la gente americana es muy importante el saber que el dinero, poco o mucho que sea, se ha utilizado bien, y lo que yo he visto es que se ha utilizado inteligentemente. Las inversiones han sido realizadas con mucha inteligencia, se están dando herramientas para poder ayudar a su misma gente. Estoy muy impresionada, porque con poco dinero se está tratando de ayudar a todos, a jóvenes, a niños, a adultos mayores, a que sus sueños se conviertan en realidad. Es para mí el honor el estar aquí. Otra de nuestras preguntas, ¿qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que darle más realce? ¿Qué es lo que darle más prioridad en este campo de la tecnología? Tecnología no es un final en sí mismo, no es un objetivo en sí mismo. Es simplemente un herramienta para permitir que te haga otras cosas. Para mí, lo más de la gobierno que puedes poner en línea y abrir, lo mejor eres. Porque las mejores respuestas a los desafíos vienen de las personas a ellos mismos. Y así, usando la tecnología para conectar la gobierno a las personas y traerlas juntos, y encontrarás todas las respuestas a todos los desafíos que puedan surgir. Vamos a escuchar la interpretación. La tecnología en sí no es una meta, es una herramienta. Entre más un gobierno pueda estar en línea, ahí está la importancia. Porque las respuestas vienen de las mismas personas. Si las personas pueden comunicarse directamente con sus autoridades, ahí está todo lo que son las fortalezas que puedan tener, alcanzar esos retos. Muy interesante, muchísimas gracias. Su objetivo es conocer el programa de gobierno inteligente en este municipio de Patsum. Nuestra última pregunta es, ¿qué le parece el municipio? ¿Qué le parece Patsum? Su gente, su clima, el parque, nuestro idioma, ¿qué es el Capsiquel? Y nuestra lengua, que es el Capsiquel. Entonces, tu lengua es un poco confusante para mí, pero la gran cosa de conocer amigos es que la lengua no importa. Lo ves en los ojos de la gente, lo escuchas en las voces. Este es un lugar muy amable, un lugar muy bonito. Este es un lugar muy maravilloso. Estoy impresionado que el mayor ha creado un día perfecto perfecto. Eso es muy difícil de hacer. Él ha creado un día perfecto perfecto. Este es un lugar que vuelvo a volver a volver, porque veo gran esperanza aquí. Muchísimas gracias. Su lenguaje es bien confuso, me confundo. Pero realmente cuando nos reunimos entre amigos, el lenguaje no importa. Porque lo puedo ver en sus rostros, en sus sonrisas, lo veo en la alegría de las personas. Y miren lo que ha hecho el alcalde, nos dio un día perfecto. Nos trajo un clima delicioso. Todo aquí en Patsum está muy lindo. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias y bienvenido a Patsum. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.